La Autoridad Comunal de Linares, alcalde Rolando Rentería, recibió en su despacho a la Directora Regional del Servicio Nacional de la Mujer, Cernam, Beatriz Villena. Oportunidad en que analizaron los términos para establecer una casa de acogida para mujeres que viven en situación de violencia intrafamiliar en la comuna. El proyecto de esta casa, en definitiva, es brindar un espacio de acogida y seguro para las mujeres que sufren situación de violencia, pero que además están en riesgo vital. Aquellas mujeres que son amenazadas, tienen la posibilidad, y así lo establece el gobierno, lo establecen los tribunales, de que estas mujeres puedan ir a una casa que cuenta con personal altamente calificado para atender a mujeres en esta situación y en un espacio seguro. Del mismo modo, las autoridades abordaron los requerimientos de este espacio de acogida y los aspectos económicos de su funcionamiento. Estamos viendo que asumimos la responsabilidad de tratar de trabajar 100% con los BIF, pero sí que nos ayuden con el financiamiento. El financiamiento no lo podemos cubrir 100%, ellos quedaron de dar una propuesta de cuánto podía ser lo que tiene que poner la municipalidad, y según si la ARCA nos da lo suficiente como para poder solventar eso, lo vamos a ser realmente encantados porque es una necesidad para la comuna de Linares. Finalmente, se asumió el compromiso de evaluar esta situación en conjunto con la gobernación de Linares, donde por un lado la municipalidad buscará algún inmueble que cumpla con los requerimientos solicitados, mientras el CERNAM abordará el tema asociado a las costos que involucra este proyecto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!